Tú también cambiaste. Así que... Por nuestros cambios. Y te necesitaba más. Espero que sabíamos que tuvimos todo. Y te rompiste y dejaste estas piezas. Ya verás. Todos lo verás. Y te quiero perder como... ...y jugué lo que podría haber sido. Yo apoyo la propuesta de paz del concejal Thalys. Te quiero perder como... ...y jugué lo que podríamos haber sido. Tenerife. Esterife. ¡Suscríbete al canal! I want you to lose like I lose when I play What could have been?